Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Salvadoreña, falleció en un accidente aéreo junto a siete de sus subordinados más cercanos durante un operativo de traslado desde Honduras a la capital salvadoreña de Mauricio Cotto, acusado de desviar por lo menos 35 millones de dólares de una cooperativa y que también habría fallecido. El operativo, que tuvo lugar en la frontera entre Honduras y El Salvador, se realizó la tarde-noche del domingo. Sin embargo, los detalles del accidente fueron confirmados hasta esta mañana. Cuando la Fuerza Aérea no tuvo otra opción que revelar a los medios la información, luego de fuertes rumores que alertaban sobre la tragedia. Mauricio Arriaza no fue cualquier director de policía, fue el brazo fuerte y ejecutor técnico de la denominada Guerra contra las Pandillas, una de las promesas de campaña más importantes del presidente Nayib Bukele desde su elección en 2019 y uno de los argumentos más significativos para su reelección en 2024. De hecho, Arriaza era considerado uno de los hombres más leales de Bukele. Su carrera estuvo acompañada de controversia, una de las más importantes en 2020, pues se negó a llevar ante los diputados al secretario de Salud para rendir cuentas sobre el uso de los fondos contra la pandemia COVID-19. Sin duda, la lealtad de Arriaza al gobierno de Bukele le ganó el título de amigo personal. Precisamente en varios mensajes en redes sociales, el presidente ha hecho saber que llegará a las últimas consecuencias para confirmar si el hecho fue o no un accidente. Incluso ha pedido la cooperación internacional. Pero un hecho innegable es que hasta 2018, El Salvador era considerado el primer país en el mundo con más muertes sin estar en guerra. Para 2024, sus índices de violencia han bajado considerablemente y Arriaza fue uno de los responsables de ese resultado, según Bukele. Para ICN Noticias, Tania Galvez.